La temporada 4 de Stranger Things, por lo que vimos en el volumen 1, tuvo una gran cantidad de contenido, debido a toda la elaboración que tuvo esta, pero en como toda serie existen algunas cosas que seguramente te hayas perdido, o que no te hayas dado cuenta, y es por eso que en este video vamos a resaltar algunas de ellas, así que pónganse cómodos y disfruten del video, pero antes de seguir con el video, les queda recordar que pueden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ningún video, y también me motivarán a que siga subiendo este contenido. Otra cosa que quería decirles es que están habilitadas las membresías, con las cuales podrán hacerse miembros de este canal y acceder a ciertas ventajas, como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrías elegir el próximo video. Ahora, sin nada más que decir, aquí los dejo con el video. Y ahora, hablando de todas las cosas que te podrías haber perdido de la temporada 4 de Stranger Things, algo bastante destacable que mucha gente pasó por alto, es la posible homosexualidad de Will, la cual de hecho ya se nos venía insinuando desde hace varias temporadas atrás, pero que en esta cuarta temporada tomó más forma, y aunque por ahora no está nada confirmado, seguramente veremos más de este desarrollo en futuras temporadas. Luego, una cosa muy importante pero que no muchos entendieron es el concepto de Vecna, ya que aunque es el villano principal de la temporada, aún así mucha gente no logró entender cuál sería su rol, debido a que al principio mencionaron que este sería algo parecido a un general del de Soya Mentes, quien, como sabemos, fue el villano de todas las temporadas y es el villano más poderoso. Pero al descubrir que Vecna tenía conciencia propia, ahora no sabemos qué pensar, ya que es muy posible que Vecna esté controlando al de Soya Mentes, y hasta existen teorías que dirían que Vecna creó el otro lado, por lo que aunque el rol de Vecna no está muy claro, lo que sí hay que explicar es que Vecna y el de Soya Mentes no son la misma persona, y muy posiblemente Vecna sea quien controle al de Soya Mentes. Luego, otro tema muy interesante y que muchas personas no notaron, es que posiblemente, y como mencioné en anteriores vídeos, es que Steve está infectado. Esto lo supondríamos gracias a la escena que pudimos ver en la que Steve era atacado por unas criaturas voladoras del otro lado, en la que sería múltiples veces mordido, y que inclusive sus propios amigos le dirían que podría estar infectado, además de que Steve notaría cansancio y muchos mareos. Aunque también esto se notaría en el aspecto visual, porque el aspecto de Steve al ser mordido por estas criaturas se vería más enfermizo, y también esto le podría dar un cierre a la cuarta temporada con la muerte de Steve, o un inicio a la quinta temporada ya que tendrían que encontrar la manera de curarlo, por lo que algo que seguramente no te diste cuenta, es que Steve sería el portador de un huésped dentro de su cuerpo. Pero bueno, usted dígame qué es lo que opinan de lo visto en este vídeo, y si tiene algo más que añadir o tiene ideas para recientes vídeos, no olviden dejarlas en los comentarios, que con gusto los estaré leyendo. Ahora, mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último vídeo. Un saludo para Muchas gracias por ver mis vídeos, Y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último vídeo, aunque tienes que ser rápido, porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo. Pero bueno, aquí termina el vídeo, espero que les haya gustado, les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ni un vídeo, y también me motivarán a que siga subiendo este contenido. También pueden dejar su like, comentar que les pareció el vídeo y compartirlo con amigos. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.